¿Cuántos van a ir a votar? Hay que ir a votar todos, ¿sale? Yo salí de mi casa, me tocó a un lado de mi casa Pero todavía no habían abierto las casillas, ya tenía que estar yo acá Entonces, en un ratito más, por ahí estaremos votando, ¿verdad? Ejerciendo nuestro derecho como ciudadanos Y como dijo Marco Barrientos, ¿se acuerda? Dijo, si usted no vota, entonces no se queje ¿Sale? Entonces hay que ir a votar Me gustaría orar en esta mañana porque este tema es un tema interesante Voy a hablar acerca de la manipulación Acerca de la manipulación Entonces, me gustaría orar a Dios para que Dios pueda Pueda orar en nuestros corazones conforme vamos dando esta palabra Y me gustaría también que tú puedas pedirle al Señor y decirle Señor, háblame, ¿sale? Señor, te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana Hables a cada uno de nosotros Hables a nuestras vidas Declaramos Señor que en esta mañana Tu Espíritu Santo está sobre nosotros Tu Espíritu Santo nos habla en este día Y Señor, que de mi boca salgan palabras para edificación a esta congregación Y no palabras Dios que sean palabras que no sirven Sino que sea la buena palabra Dios para la edificación de todos en este lugar Habla a cada corazón, a cada vida Señor Espíritu Santo, pon en mí aún las palabras que ni siquiera están en mis apuntes Para hablar a cada vida directamente Señor Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Hay una caravana de comerciantes Y en esta caravana van por el desierto y llevan 20 camellos Y cuando se les hace noche, pues ellos llegan a un lugar en el desierto Ponen sus tiendas Y el líder de todos le dice a un jovencito Le dice, por favor ve y pon las estacas y ata a todos los camellos Se va el muchachito, regresa después y le dice al Señor Señor, tenemos un problema Tenemos 20 cuerdas para los 20 camellos Pero nomás tenemos 19 estacas Y el Señor le dice, mira, sencillo Agarra al camello, amárralo Y haz como que lo estás amarrando a una estaca Y eso fue lo que hizo Y el camello se quedó ahí toda la noche Lo más curioso de todo es que en la mañana levantan todos sus tiendas El chavo desata a los 19 camellos Y ya comienzan a caminar Y ahí va toda la caravana con todos Pero aquel camello que se quedó ahí no caminó Y luego dice, ¿y este camello no camina? Y le dice el líder, mira, ve y haz como que lo desatas Y ya entonces Y eso fue lo que hizo Hizo como que lo desató Y ya el camello también empezó a caminar Sabes que hay muchas personas que viven atadas a otras personas Que les han privado de su libertad Y todo por la manipulación Sabes, eso es manipular a las personas ¿Qué es manipulación? Les voy a dar una definición Es el intento de control De una persona sobre otra Con el propósito de que haga lo que ella desea Mediante acciones de persuasión Seducción Abuso O diferentes formas de violencia Privándoles de su libertad Es decir Le está robando su libertad A una persona Un pastor en una ocasión Su esposa le mencionaba Como su esposo la manipulaba Y este pastor Queriendo Mostrar empatía con ella Le dice a la mujer Le dice, ¿sabes qué? Te entiendo Sé por lo que estás pasando Y ella le responde Pues sí, pero Ya me hice a la idea Es decir Las personas que son manipuladas Se acostumbran A no tener su libertad Ese es un peligro Porque La manipulación es Manipulación es Privar de la libertad A una persona Y el que es manipulado O el que es víctima Bájale un poquito hijo Para que no vaya a viciar No me le cambies La ecualización Y el que es manipulado Pues bueno Está acostumbrado ya A ser privado De la libertad Dice Números capítulo 14 3 y 4 Está diciendo el pueblo de Israel ¿Para qué nos has traído ¿Para qué nos has traído el Señor A esta tierra? ¿Para morir a filo de espada? ¿Y para que nuestras mujeres Y nuestros hijos Sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor Que regresáramos A Egipto? Y unos a otros se decían Designemos a un capitán Y volvámonos a Egipto Fíjense como las personas Que son privadas De su libertad Ya están acostumbradas A eso Ya doblaron las manitas Esas personas Ya están Ya es su estilo de vida Cuando El Señor vino Para traer Libertad A los cautivos Libertad A los cautivos Ahora ¿Por qué es pecado La manipulación? ¿Por qué es pecado? Bueno Apunte Número uno Porque la persona Es reducida A un objeto Ese es un Pecado Que tomemos A personas Y las Reduzcamos A objeto La Biblia En todo el Antiguo Testamento Está llena De leyes En contra Se podría decir En contra De la trata ¿Sí? Entonces cuando La persona Reducida A un objeto Estamos desvalorizando A esa persona Y sobre todo Estamos desvalorizando La La creación De Dios Su personalidad Queda marcada Su mentalidad Queda afectada Y su autoestima Queda Dañada A ver Voltea con una persona Que esté ahí a tu lado Voltea con alguien Es una persona No es un objeto ¿Cierto? La persona Que tienes a tu lado Es una persona No es un objeto Número dos ¿Por qué La manipulación Es pecado? Porque el manipulador Controla y engaña A la gente Escuche Y el engaño Es un atributo Del diablo Vea lo que dice La palabra En Apocalipsis 20.10 Y el diablo Que los engañaba El diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego Y azufre Donde estaba La bestia Y el falso profeta O sea El engaño Solamente Es un atributo Del diablo Y si usted Es una persona Que está manipulando A través del engaño Ese es un atributo Del diablo ¿Si? Por eso Los fariseos De repente Se enojaban Cuando Jesús Cuando ellos decían Nosotros somos De nuestro padre Abraham Y Jesús le decía Ustedes son De su padre El diablo Ese es su padre ¿Si? Porque Los atributos Que ellos Reflejaban Eran más Del diablo Que ni de su padre Abraham Y si tú Estás manipulando A alguien Ese es un atributo Del diablo Porque El manipular Se requiere De el engaño Para controlar La vida De una persona Y hay creyentes Y hay creyentes Que lo hacen Pablo dijo Porque no ignoramos Sus artimañas Sus maquinaciones Del diablo Y sabes tú Que para la manipulación Se necesitan Artimañas Se necesita Maquinar Y ese es Un atributo Del diablo ¿Si? Número tres ¿Por qué la manipulación Es pecado? Porque el manipulador Priva de la libertad A la persona Es decir La persona No es libre Para decidir Tú quieres hacer algo Y alguien te manipula Para no hacerlo Tenemos que tener Libertad Juan 8 32 Dice Y conocerán la verdad Y la verdad Los hará Libres Debemos de ser Personas Libres No que alguien Venga Y nos quite Esa libertad Número cuatro ¿Por qué la manipulación Es pecado? Porque la víctima Mira al manipulador Ahora ya es del lado Del victimario Porque la víctima Mira al manipulador Como autoridad absoluta Cerca de ser un Dios Para él Es decir El victimario Se somete Sin condiciones O más bien Se somete Incondicionalmente Cuando dice La palabra de Dios En Jeremías 17.5 Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne Y pone carne Por su brazo Y su corazón Se aparta De Jehová Si hay que someternos A personas Autoridades Claro que si La misma palabra Nos menciona Que debemos De someternos A autoridades Los hijos La esposa De someterse A la autoridad Del esposo Pero el esposo De someterse A la autoridad De Cristo Nos debemos De someter A las autoridades Terrenales Si nos debemos De someter A las autoridades Terrenales Nos debemos De someter A las autoridades Eclesiásticas Es decir A los pastores A los A los ancianos A los líderes Si nos tenemos Que someter A ese tipo De autoridades Pero Cuando la Víctima Pone Esa autoridad Por encima De la autoridad De Dios Ya valió Le dicen A Pedro Las autoridades Le dicen A Pedro Pedro Te Ordenamos Que no Sigan Predicando A Cristo Y Pedro Les dijo Es preciso Obedecer A los hombres Antes que Dios Dice Primero hay que Obedecer A Dios Antes que A los hombres Entonces Si tenemos Autoridades Pero Dios Sobrepasa Toda autoridad Si Dios Sobrepasa Toda autoridad En una ocasión Mi papá Yo sentía De parte De Dios Que debía De estar En una Congregación Sentía Que Dios Me había Puesto En ese Lugar Y mi papá Quería Que yo Fuera A la Congregación Donde Él Estaba Y yo Sudaba Frío Porque Yo Sabía Sabía De parte De Dios Que yo Necesitaba Estar En ese Lugar Y llegó Un momento Donde Me dijo Mi papá Pues tienes Que estar Con nosotros Porque quiero Que toda La familia Esté Junta Y tuve Que Enfrentar A mi papá Y tener Que decirle Papá Te voy A obedecer Hasta Donde Me sea Posible Pero Donde No Desobedezca A Dios Aquí Me encuentro En dos Caminos Obedezco A mi papá O obedezco A Dios Y le dije Y creo Que en esta Ocasión Voy a Obedecer A Dios ¿Tú sabes Lo que es Para un Joven Tener Que decirle Eso A la Autoridad Máxima De la Casa Los Joven Saben Eso ¿Verdad? Saben Lo que Significa Es como Tres meses Orando Al Señor Y Ay Señor Te pido Padre Ayúdame Mi Dios Y sabes Que Él lo Entendió Y gracias A Dios No Me volvió A decir Más Sobre De ello Entonces Siempre Debe De ser Por sobre Toda Autoridad Debe De ser La Autoridad De Dios ¿Si? Ahora Vamos a ver Algunas Características Del Manipulador Esto va Estar Divertido Porque Aquí Muchos De Nosotros Nos Vamos A Identificar O Ya sea Que Te Identifiques Como El Manipulador O La Manipuladora Candela Pero Todos Escúcheme Todos Hemos Usado Esta Artimaña Todos Y cuando Digo Todos Me Incluyo Yo Pero Tenemos Que Reflexionar En Que No Es Un Atributo De Dios Si No Es Un Atributo Del Diablo Va Ahí Va Características Del Manipulador El Manipulador Insinúa Si hubieras Llegado Temprano Hubiésemos Terminado A Tiempo Insinúa Con sus Insinuaciones Te Está Manipulando Porque No Habla Directamente Contigo Oye Sabes Que Me Estás Llegando Tarde Pero Empieza A Insinuar Verdad El Manipulador Amenaza Te Bajaré El Sueldo Si No Cumples Con Tus Metas ¿Verdad? Comienza A Amenazar A Las Personas Eso Es Una Manipulación ¿Si? El Manipulador Ofende Y Grita En Una Ocasión Una Persona Me Mencionaba Que Que Su Jefe Era Bien Buena Onda Buenísima Onda Fuera Del Trabajo Pero Llegaba Al Trabajo Y Se Transformaba Y Llega Yo creo Que Me Lo Imagino Acá Este Viniendo Escuchando Una Buena Música Y En Cuanto Iba A Abrir Yo Me Lo Imagino Abre Cierra Cierra Puerta Hacia El Portazo Paz Voltea Con Todo Mundo A ver Si Están Trabajando Y En Cuanto Llega Todo Mundo Ya Ya Llegó Ya Llegó Ahí Viene Ahí Viene ¿Por qué? Porque Está Utilizando La Manipulación Está Utilizando El Miedo Está Utilizando El Temor Para Que Todos Trabajen ¿Por qué No Hablar Con Todos Cuando Se Está Bajando La Producción ¿Verdad? Hablar Con Todos Dicen Oigan Vamos Echándole Ganas ¿Verdad? Es un Gritón Llega Y Me acuerdo En una Ocasión Cuando Hace Mucho Tiempo Pues Uno va Aprendiendo A ser Padre Y Uno Aplica Lo que Uno Aprendió Y Yo Les Gritaba A mis Hijos Y Un Día Me Dice Mi Esposa ¿Por qué Les Gritas A los Niños? ¿Por qué? O sea No Puedes Hablarles Y Esa Pregunta Me Hizo Reflexionar O Más Bien Me Hizo Buscar La Raíz De Por qué Realmente Yo Les Gritaba Y Pensé Y Dije Pues Nadie Nunca Me había Preguntado Eso Ni Yo Mismo Me Lo Había Preguntado Y Me Obligó A Responder A Buscar Una Respuesta Y Le Dije Les Grito Porque Siento Que Si No Les Grito No Me Obedece Bueno Y Por qué No Intentas Otra Cosa Por qué No Intentas El Diálogo Entonces A veces El Grito Es Una Manera De Manipular Para Que Todos Hagan Lo Que Yo Quiero Que Se Haga En La Casa Y Sabes Que A Partir De Ahí Este Pues Me Di Cuenta De Que Si Funciona Pedirle Las Cosas Bien A Los Hijos Claro Obviamente Que Si Hay Momentos Donde Tienes Que Ser Firme Con Tu Voz Y Los Niños Lo Sienten Como Un Grito Me Estás Gritando No Te Estoy Gritando Estoy Siendo Firme Con Lo Que Te Estoy Diciendo Verdad Entonces Este El Manipulador Ofende Y Grita Verdad El Manipulador Alardea Este es un término Que se usa mucho Cuando yo Cuando en aquel entonces Me gustaba mucho Animal Planet Y Veía mucho La vida de monos Así se llamaba Ese Programa Y Los Chimpancés O Más Bien El Líder El Macho Alfa Cuando Quiere Que Todos Se Le Sometan Toda La Manada Verdad Cuando Quiere Que Toda La Manada Se Le Someta Empieza A Alardear Empieza A agarrar Este Los Árboles Y Los Empieza A sacudir Empieza A pasar Entre Todos Ahí Y Empieza A gritar Y Se Hace Un Escándalo Ahí Todo Eso Es Alardear Eso Es Alardear Y Muchas De Las Veces Los Padres Hablando De Los Hombres Hemos Utilizado El Alarde Como Manipulación Para Que Para Que Todos En Casa Se Me Sometan Agarrar Una Taza Y Bueno Y Paz La Quebras Nadie Me Va A Obedecer En Esta Casa Hasta Las Venas Saltándose Y Todos En La Casa Así Como Que Se Hasta El Perro Mete La Cola Se Va Yendo Poco A Poquito El Manipulador Usa El Sarcasmo Los De La Siguiente Reunión Si Son Obedientes No Como Otros Verdad Usa El Sarcasmo El Manipulador Culpa Si El Manipulador Culpa A Las Personas Sé Que Este No Es El Caso Para Ustedes Para Los De La Reunión De Las Doce Ellos Si Tienen Calor Pero Que Pasa Tienen Calor Pues Si Ustedes Diezmaran Podríamos Arreglar Los Aires Y No Tendríamos Calor Así Que Aguanten ¿Verdad? O sea Si Me Explico Si Si Todos Diezmaran En Esta Congregación Ya Habríamos Construido Nuestro Propio Auditorio Ya Habiéramos Comprado Nuestro Terreno Pero Bueno Que Le Vamos A Hacer Sigamos Aguantándonos En Este Lugar ¿Se Da Cuenta? Eso Es Manipulación Una Cosa Es Motivar A La Gente A Que Le De Al Señor Otra Cosa Es Culparlos Y Muchos Utilizan Esta Artimaña De Culpar A La Gente Para Que Para Que Poder Sacar Un Beneficio Si El Manipulador Sobreactúa ¿Quién Tiene Tiene En Su Casa Una Mamá Que Sobreactúa Nadie Porque Aquí Está Un Lado ¿Verdad? Finge Necesitar Atención Mamá Voy A Ir Acuérdate Que Te Había Dicho Justo Ahorita Estoy Enferma No Te Vayas Finge Enfermedades ¿Verdad? Ay Es que Me Es que Me duele Ay Me va a dar Me va a dar Porque Quiere Atención Pero 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 Mire Una cosa Es que Si Este Uno Enfermo Otra Cosa Es fingir Una Enfermedad ¿Por qué? Porque Quiero Manipular A la Gente ¿Si? Quiero Compasión De Mi De Mi Familia Y Ay Ay Como Amanecí Porque Quiero La Atención De Toda La Familia ¿Si? Exagera Sus Dolores Mire Hay Veces Que Si Uno Tiene Un Dolor ¿Verdad? Pero Ay Hijo Por Favor Tráeme Una Libreta Porque Ahorita Voy a Hacer El Testamento Háblale A Tu Padre Para Despedirme De Todos Exagera Sus Dolores ¿Verdad? Se Queja Todo Mundo Anda Por Allá Y Nomás Vas Pasando ¿Qué Tienes Mamá ¿Qué Tienes Papá Mamá ¿Estás Bien? Si Se Queja Cuando No Hay Nada ¿Por qué Quejarse? Se Aparta De Todos Para Llamar La Atención Mira Eso Yo Hacía Cuando Yo Estaba Más Chavillo Pues Todo Mundo De Repente Sufre De Alguna Inseguridad Y Yo Me Acuerdo Que Cuando Yo Me Sentía Necesitado De Afecto Salíamos Todos Los Chavos Los Chavos Íbamos Por Ahí A Cotorrear Alguna Plaza Y Yo Estaba Necesitado De Afecto ¿Qué Hacía? Aplicaba La Clásica Me Apartaba Todo El Grupito Por Allá Y Yo Me Apartaba Así Cuando Llegaba Alguien Y Me Veían Apartado Llegaba Sobre Todo Una Chica ¿Verdad? Llegaba Ahí ¿Qué Tienes? Nada ¿De veras No Tienes Nada? No Nada Lo Peor Del Caso Es Que Cuando Ya Te Empiezan A Conocer Esa Esa Artimaña Pues Ya Después Vuelten Ah Déjalo Así Siempre Hace Eso No Tiene Nada Pero Siempre Hace Eso Y Ya Después No Te Funciona Y Tienes Que Buscar Otra Artimaña ¿Verdad? Entonces Se Aparta La Persona Para Llamar La Atención Hace Pucheros ¿Verdad? Se Da Vuelta En La Cama ¡Ay! Están Ahí Y Para Que Sepa ¿Verdad? Para Que Sepa ¿Sí? Hoy Volte Ahí Se Da La Vuelta Diría Carlos Ortiz Mire Para Acá Llora Cierra La Puerta Con Llave Se Queda En La Habitación Se Va De La Cita Grita Enfrente De Todos Es 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 Si Le Arma Un Pancho ¿Verdad? Suspira Con Fuerza Expresa Su Disgusto Con Diferentes Sonidos ¿Sí? ¿Qué otra Cosa? El Manipulador Usa El Silencio Como Castigo Cuando Quiere Castigar A Alguien No No Le Habla Ayer Ayer Yo Casi Utilizaba Esa Casi Utilizaba Esa Tuvimos Un Desacuerdo Mi Esposa Y Yo Ayer Y Este Como Ella Tenía Que Entrar A Su Clase Pues Nomás Me Dejó Enchilado Así Y Ya Pues Tuve Que Tratarlo Con Dios Este Y Ya Después Vino Por Mí Y Yo Todavía Traía El Corajillo Ahí Y Dije No Le Voy A Hablar Pero Tú Sabes Que Cuando Vas A Predicar De La Manipulación Al Siguiente Día Pues Tienes Que Hablar Y Este Mira Te Para Para Identificar Cuál Es La Manipula Dónde Está El Meollo De La Manipulación Cuando No Hablamos Una Cosa Es Que Estás Tan Enojado Tan Enojada De Que Prefieres Callarte Porque Si Hablas Le Vas A Ofender Y Le Vas A Herir A Otra Cosa Y Otra Cosa Es Que Utilizas El Silencio Para Castigarlo Son Dos Cosas Muy Diferentes Y Yo Quería Utilizar El Silencio Pero Entendí Que Eso Es Manipulación O sea ¿Por qué No hablas? ¿Por qué Estás Serio? Es Que Si Hablo Es Que Si Abro La Boca Te Voy A Ofender Te Voy A Herir Porque Ahorita Estoy Muy Molesto ¿Si? Entonces Eso Es Válido Guardar Silencio Pero Otra Cosa Es Que Utilizo El Silencio Para Castigarle ¿Si? Ahí Ya Entramos En Una Manipulación ¿Si? El Manipulador Retira Su Apoyo Puede Ser Apoyo Económico A Alguien Cuando Le Retiro Su Apoyo ¿Qué Significa? Significa Como No Estás Haciendo Lo Que Yo Quiero Te Quito El Apoyo ¿Verdad? A veces Hacemos Eso Con Los Hijos Deja De Dar Halagos Deja De Dar Reconocimientos Interrumpe El Afecto La Presencia La Evita ¿Verdad? De Otros Ahora Vamos a ver Algunos Estilos De Manipulación Nos Nos Un Poquito De Tiempo La Manipulación Comercial Lo Que Es Los Anuncios Revistas Y Todo Este Tipo De Cosas ¿Sabes? Que Para Comprar Nos Manipulan Por Ejemplo Sale Un Anuncio Donde Dice Este Si Tú Tienes Android Eres Loser Tienes Que Tener Iphone ¿Verdad? Para Que Seas Cool Eso Esa es Una Manipulación Porque Tanto Uno Como El Otro Sirven Para Lo Mismo Tendrán Especificaciones Diferentes Pero Sirven Para Lo Mismo ¿Sí? Pero Quieren Manipular Si No Compras Esta Marca De Ropa No Te Verás Atractivo Eso Esa Esa Una Manipulación También Y Hay Quienes Caemos En Esa Manipulación Otra Solo Hoy Es La Oferta ¿Verdad? Solo Hoy Es La Oferta No Hay Otra Oferta Más Que La De Hoy Ahora Una Persona Me Preguntó ¿Y Que Cuando Es Una Estrategia De Venta? Yo Le Contesté Siempre Cuando Sea Verdad Si Es Verdad De Que Solo Es La Oferta Pues Adelante ¿Verdad? Es Una Muy Buena Estrategia Para Vender Pero Mientras No Sea Verdad Y Yo Sé Que Aquí Si Tú Eres Un Vendedor Nunca Utilices Mentiras Nunca Utilices Promesas Falsas Para Vender Porque Estás Manipulando En Primera Estás Mintiendo ¿Sí? Y Los Mentirosos No Heredarán El Reino De Los Cielos Pero También Estás Manipulando A Las Personas ¿Sí? Anuncios Provocativos Yo No Sé Por Qué A Veces Los Hombres Cuando Ven Un Anuncio De Una Mujer En Bikini Piensan Que Al Comprar Eso Ese Producto Van A Andar Con Ella Tontería ¿Verdad? El Buen Fin Muchos Utilizan Eso Para Manipular Es Una Podría Ser Una Manipulación Comercial Siempre Y Cuando Pues No No Tenga Nada De Oferta ¿Sí? Quieres Mira Tú Quieres Algo Ve Checa Ahorita El Precio Y En El Buen Fin Ve Y Vuelve A Checar El Precio ¿Verdad? Y Si Lo Compraste Aún Más Caro Siendo El Buen Fin Te Manipular La Manipulación Familiar Volté Con el Que Está A tu Lado Y So Vale Un Poquito Y Miren De La Manipulación Familiar De Esto No Voy A Decir Mucho Porque He Aprendido A No Causar Polémicas Si No Es Necesario Me Ha Ido Muy Mal Cuando Causo Polémicas Pero Eso De Que En México A Los 18 Años Ser Ya Eres Libre De Decidir Es Pura Teoría Pura Teoría Mire Vivimos En Una Cultura Donde Los Hijos Son Libres De Tomar Decisiones Hasta Que Se Casen Esa Esa Nuestra Cultura Y No Lo Dije Para Probarlo Lo Estoy Desaprobando Como Que Hasta Que Se Case Usted Ya Puede Decidir Que Se Compra Que Color De Chone Se Va A Comprar Estamos Creando Bebés A Los 24 28 Años Por Eso Es Que Muchos Chavos Salen Inseguros Si Dice La Mamá Hasta Que Te Cases Puedes Llegar A La Hora Que Quieras Mientras Vivas En Mi Casa Entonces El Día Que Te Cases Tendrás Tu Casa Y Tendrás Tu Propia Llave Aquí No Hasta Que Te Cases Puedes Comprarte La Ropa Que Quieras Por Lo Tanto Ponte Ese Suéter De Tu Abuelo Mamá Pero Ya Pasó De Moda Dicen Que La Moda Regresa Cada Treinta Años Andale Póntelo Y Ya Estamos Se Te Ve Bonito Hasta Que Te Cases Puedes Comprarte La Moto Que Quieras Y Estrellarte Mamá ¿Me Dejas Ir A la Fiesta? Pregúntale A tu Papá Pero Ya Sabes Que En Esa Fiesta Están Todos Los Amigos Drogadictos Y Acuérdate Que Por Ahí Por Ese Por Ese Lugar Han Matado A Muchas Personas Si Y Acuérdate Que Es Muy Peligroso Ahorita En Estos Tiempos ¿Me Vas A Dejar Ir O No Me Vas A Pregúntale A Tu Papá Pero Una Cosa Si Te Digo No Me Vas A Despertar A Las Tres De La Mañana Para Ir Por Ti Y No Tengo Para El taxi Si Vas A ver Cómo Le Haces Acuérdate Que Por Ese Lugar Han Matado Muchas Personas Ahí Por El Barrio Por Todos Del Uno Al Cinco Mamá Me Vas A Porque Le Preguntes A Tu Padre Apá Me Dejas Ir A La Fiesta Si Y La Mamá Pues No Vas A Ir Pero Ya Me Dejó Mi Papá Pues Yo Dijo Que No Vas A Ir Métete Cierra La Puerta Es Manipulación Si Miren Los Beneficios De dejar Tomar A Sus Hijos Decisiones Cuando Tu Hijo Toma Sus Propias Decisiones Aprende De Sus Errores Ahora Con Esto No Les Estoy Diciendo Papás Que Que Sean Permisivos Verdad De Que Va Dejar Que Su Hijo Se Drogue En Su Cuarto Que Meta Sus Amigos Que Meta La Novia Y Ahí Duerman No 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 Pero Escuche Hay Beneficios Cuando Tu Hijo Toma Sus Propias Decisiones Aprende Sus Errores Cuando Tu Hijo Toma Sus Propias Decisiones Crea Destreza Cuando Tu Hijo Toma Sus Propias Decisiones Tendrá Más Seguridad De Sí Mismo Muchos Chavos Que No Son Seguros Porque No Toma No Les Permiten Tomar Decisiones Cuando Tu Hijo Toma Sus Propias Decisiones Le Preparas Para La Autodependencia Porque Un Día No Vas A Estar Si Has Tomado Siempre Todas Las Decisiones Tú Un Día No Vas A Estar Y Ese Día Tu Hijo Apenas Comenzará La Prueba Y El Error Apenas Porque No Mejor Desde Ahorita Mira Mi Hijo Tiene 12 Años Y Lo Dejo Que Él Decida Si Va Comer O No Con Nosotros En El Domingo Hijo Vas A Comer Con Nosotros Y Nunca Quiere Siempre Quiere Ir A Comer Con Sus Amigos Pero Es Una Decisión Que Él Toma Ahora Hay Ocasiones Familiares Donde Si Yo Le Requiero Que Esté Con Nosotros ¿Verdad? Mira Él Toma Sus Decisiones En Cuanto A Su A Sus Pertenencias Hace Un Tiempo Estaba Ahorrando Para Un Celular Y Sintió En Su Corazón Dar El Dinero Y Habló Con Nosotros Y Nos Dijo Es Que Siento En Mi Corazón Darles El Dinero A Las Chicas Que Iban De Misioneras Adelante Hijo Es Tu Dinero Toma Tus Propias Decisiones Si De las Pertenencias Ahorita Bueno Si me explico Es mejor Que ahorita Le vayas Que estés Ahí Que dejes Que tome Sus Decisiones Y tu estés Ahí Por si toma Una mala Decisión Tu le Ayudes A corregirla Que cuando Se vaya Ya no Vas a Estar Mejor Ahorita Dale Chanza Que tome Sus Propias Decisiones Si no Tomó Buena Decisión Tú Estás Ahí Para Ayudarlo Para Sacarlo Del Problema Cuando Lo haga Afuera Ya no Estarás Ahí Para Sacarlo Del Problema Si Poco A poco Vele Soltando Poco A poquito Pero No seas Una Persona Que Quieras Privarle De Su Libertad Es Un Ser Humano Vamos A la Manipulación Me quedan Cuatro Minutos Pero No sé Si hablar De la Manipulación Sexual ¿Hablamos De eso O no? Entre Esposos Si no Luego El esposo ¿Verdad? Comienza A Insinuarle A la Esposa Pues Si me Descuida Sexualmente ¿Verdad? Pues Alguien Más Me Atenderá ¿Verdad? Eso es Manipulación Platiquen Sus Problemas ¿Si? Vestirse Sensual A la Hora De Pedir Un Favor Eso Lo He 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 Tratar De Manera Cariñosa Cuando Quiere Algo ¿Verdad? Se Amenaza Con No Tener Intimidad Si No Haces Lo Que Dice El Típico Dolor De Cabeza Que No Hay Nada De Dolor De Cabeza Si Es Una Manipulación También Si Me Compras Estos Zapatos En La Noche Te Recompenso Andale Pues Sabe Una Cosa Yo Solamente Conozco Un Tipo De Personas Que Se Dedican A Cobrar Por La Intimidad Y Si Usted Está Queriendo En Cierta Forma Cobrar Por La Intimidad Con Su Esposo Con Su Esposa Usted Está Cayendo En Ese Tipo De Personas Que Hacen Eso Dice La Palabra En Primera Corintios 7 4 La Esposa No Tiene Poder Sobre Su Propio Cuerpo Sino Su Esposo Y Tampoco El Esposo Tiene Poder Sobre Su Propio Cuerpo Sino La Esposa Por Por Último La Manipulación Ministerial Es Muy Importante Muy Importante Porque Mire Como Dios Ha Estipulado Que La Gente Debe De Someterse A Sus Pastores Debe De Obedecer A Sus Pastores Luego Abusamos De Esa Autoridad Mira Yo Tengo Bueno He Escuchado Un Dicho Y El Dicho Es El Siguiente Quieres Saber Lo Que Hay En El Corazón De Una Persona Dale Autoridad Así De Facil Por Eso Es Que Muchas Personas Cuando Tienen La Autoridad Se Transforman Porque Allí Estaba Ya En Su Corazón Pero No Tenía La Autoridad Para Sacar Lo Que Verdaderamente Era La Persona Si Entonces Con Frecuencia Los Líderes Usamos La Manipulación Para Conseguir Objetivos Personales Conseguir Seguidores Gente Que Apoye La Visión O Para Algún Proyecto Económico O Incluso Utilizamos Esa Manipulación Para Desaprobar Descalificar La Actitud De Alguna Persona Por Ejemplo La Manipulación Económica Si Si usted Trae Un Sobre En Este Momento Y en Ese Sobre Le pone 500 Dólares Hoy Usted Va Hoy Usted Va Recibir Su Milagro Esa Es Una Manipulación Porque Hasta Donde Yo Sé Jesús No Cobra Por Los Milagros Hay Personas Que Han Venido Conmigo Y Me Dicen Marco Estaba Viendo La Tele Y Escuché Acerca De Que Si Daba Una Ofrenda Dios Me Iba A Dar Mi Milagro Y Rápido Deposité Y Recibí Mi Milagro Mira Te Recibiste Tu Milagro Porque Lo Hiciste En Fe Porque Creíste Olvídate Lo Que Depositaste Si Pero Lo Único Que Dios Te Pide Es Que Creas Y Recibirás Tu Milagro Y Muchas De Las Veces Como Como Líderes Manipulamos Económicamente Si Se Menciona El Típico Dios Me Dijo Así Dice El Señor ¿Verdad? Otra Si Se Fue Es Porque No Era De Nosotros ¿Verdad? Porque Los Hijos Se Quedan En Casa Los Bastardos Nos Abandonan Aleluya ¿Verdad? O sea Queriendo Justificar Queriendo Manipular A la Gente Si Se Está Yendo Gente Pero Queriendo Manipular A los Que Se Quedan De Aguas Aguas Porque Recuerden Yo Le Dije A Fulano De Tal Si Te Vas La Ira De Dios Va Caer Sobre De Ti Y Como Les Paso El Accidente Así de que ¿Quién Más Se Quiere Ir Oye ¿Verdad? ¿Sabes Que eso es Manipulación? Ese Tipo De Cosas Mire En Este Lugar Es Usted Es Libre De Estar Aquí ¿Quién Dijo Que Yo No Sé En Que En Que Lugar Han Leído En La Biblia Algunos Líderes Espirituales Que Cuando Llegues A Una Iglesia Ya No Puedes Salirte De Allí ¿Dónde Dice? Claro Hay sus Beneficios De Echar Raíces En Una Iglesia Y Hay También Sus Consecuencias De Andar De Iglesia En Iglesia En Es Clarísimo Si Usted no va a poder echar raíces Usted agarre una planta Y cada día póngala en diferente maceta Esa planta Esa planta nunca va a crecer Nunca va a dar fruto Pues claro Hay sus consecuencias de andar de iglesia en iglesia Pero Si usted se va de este lugar Se va sin mi bendición Si usted se va de este lugar La maldición de Dios caerá sobre su vida Oye Eso es manipulación Si Entonces Como ya se me acabó el tiempo Les voy a pedir que todos se pongan de pie